... Vale, ya está Miki, lo has hecho todo para el revés, para el otro lado Pero tienes que hacerlo bien Sé que lo estás haciendo así, pero te lo digo para que lo sepas Mano izquierda Mano izquierda Dentro, fuera Lo que hay que mirar es lo de a veces Tienes que empezar Tienes que empezar Tienes que empezar Tienes que empezar No love Lluido Tienes que empezar Ahí va Algo Vale. Ya está. Perfecto. Esta tarde.